Vamos a empezar con el análisis, primero que todo, papi, buenas noches, bienvenido, una vez más, ¿cómo estás? Sí, palpito, buenas noches. En términos generales del compromiso, ¿cómo vio usted el compromiso, ese primer tiempo, segundo tiempo? ¿Cómo analizó usted ese compromiso ayer del Deportivo Cali en términos generales, pues ya de todo el partido, no jugador, pero bueno, eso es en términos generales? Yo lo que he visto en los últimos partidos, siempre el local sale a presionar alto, ¿no? O sea, quizá ayer como los, hasta que hizo el gol, y se resguardó, no entiendo el por qué, pero creo que también fue por lo de Parra, ¿no? Creo que Parra, no es la posición de él, puso prácticamente tres nueves, Parra, el Chino y Ramírez. Sí. Y como que se chocaba, como que no se entendía muy bien porque no es la posición natural de Parra, ¿no? Yo creo que si hubiera sido Córdoba Vázquez y Chino y Ramírez hubiera ido tal vez mejor, ¿no? Pero bueno, lo importante fue el resultado. El segundo tiempo un poquito más... Claro que el árbitro tampoco ayudó, ¿no? Sí, también estuvo un poquito enreado ese árbitro ahí. No entiendo eso porque hay fricciones que las pita a un lado, pero para el otro no. Y siempre en contra del Cali, o sea, hay faltas que son... debe pitarlas. Porque si las pita por un lado, él tiene que ser imparcial. Claro. Y las pitaba alianza, cortaba a juego el Cali, cortaba ritmo. Pero cuando le hacían al Cali, papi, contra alianza y apretaron, ¿no? Sí, apretaron. La verdad, ayer fue un partido raro, sufrido, como siempre lo dije yo en el video. Y si no es sufrido, pues no es el Cali. Al menos, pues se saca el resultado importante. Y aquí es donde yo le vengo explicando a todo mundo cuando digo que no importa el cómo. Porque es que la verdad es esa. El cómo no importa por el hecho de que hay que sumar, hay que sumar de a tres, de local, de a tres, de visitantes y se pueden rescatar puntos, bendito sea. El rendimiento del equipo es muy básico a veces. Siento que es muy básico. Sale, por ejemplo, los primeros 25 minutos del partido. El día de ayer fueron muy buenos, de presión alta, de buen juego por parte del Deportivo Cali y demás. Hace el gol y no sé si es orden de De La Pava. No sé si De La Pava ya les ordena eso, que bajen la intensidad, que regulen, que no salgan, que no sigan apretando o qué. Y hace que el Cali entregue la pelota al equipo rival para terminar sufriendo. Siento que Deportivo Cali no puede bajar la intensidad del juego nunca. Nunca. Porque vienen partidos importantes. Junior de visitante. Dios quiere y ganemos. Pero si vamos ganando y va ganando Deportivo Cali 1-0, minuto 15, le bajas. Junior como viene jugando. Que hay que decir, lo mejor nivel tiene que Deportivo Cali. Papi, un equipo que nos puede ir encima. Y viniendo de encima nos puede ganar, nos puede golear o nos puede marcar y demás. Luego viene el Tolima. Lo mismo. Tolima aunque no viene del todo bien, pero son equipos diferentes, de más nivel, de más jerarquía. Como lo es Alianza, como lo es Unión, como lo es otros equipos a los cuales Deportivo Cali le ha sacado el resultado. Lo que quiero decir es que si Deportivo Cali le juega así a equipos llamados grandes, nos vamos a complicar demasiado. Siento que en términos generales, la verdad, fue un partido que a mí, desde el espectáculo, pues no me gusta. Pero vuelvo y repito, no importa el cómo, no importa el cómo ganemos, lo importante es ganar y sumar de a tres, ¿verdad? Resultado bastante bueno, bastante positivo, que nos deja en la tabla de posición. Vamos a revisarla de una vez desde aquí también, que aquí la tenemos. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Águilas Doradas, que es primero, con 30 puntos. América es segundo con 29. Nacional es tercero, con 27 puntos. Medellín es cuarto con 26. 23 que tiene Santa Fe. 22 tiene Tolima. Millonarios tiene 22. Alianza tiene 22. Y Deportivo Cali, con el triunfo del día de ayer ante Alianza Petrolera, quedó de noveno con 20 puntos. Los mismos que el Pasto. Ya lo decíamos. Próximo rival del Deportivo Cali es el Junior. Próximo rival del Deportivo Cali es el Junior de Barranquilla. Se enfrentan el día viernes a las 8 y 10 de la noche. Partido bastante tarde. Pero un partido de dos necesitados. De dos necesitados que se van a estar enfrentando. Los dos peleando por entrar a los ocho. Uno con mejor nómina y mejor nivel de juego que el otro. Hablo por parte del Junior, la verdad. Hay que decirle y demás. Pero lo importante es eso. Cali noveno, con 22 puntos. Diferencia de cero y un partido menos. Cuatro fechas sin Junior ganar. Y Deportivo Cali cinco fechas sin perder. Ojo, después del Clásico. Creo que ya no pierde el Cali, ¿no? Próximos partidos del Deportivo Cali se viene Junior de Barranquilla, de visitante. Luego viene aquí a visitarnos Tolima, que es el partido aplazado. Que tenemos que sí o sí ganarlo porque es el partido de cuadrar caja. Y luego viene América. De esos nueve puntos, para vos, ¿cuántos crees que haga el Cali? Siendo sincero. Yo creo que quiero ganar los dos de los Cali y por lo menos en Barranquilla empatar. Siete. Tus cuentas son siete. Ya que las mías también son esas. Son siete, ir a sacar un punto en Barranquilla y venir a ganar acá. Línea por línea, la análisis de los jugadores en el partido del día de ayer frente a Alianza. La verdad, siento que Alejandro Rodríguez, como ya lo dije, es un arquero que a pesar de que se ve pequeño, responde rápido. Tiene muy buenos reflejos, muy buena salida, muy buena chique y demás. Lo único que le hace falta a Alejandro Rodríguez, para mí, es el tema del juego aéreo. Yo siento que duda mucho y no sé si le pueda llegar a costar más adelante, pero hay que darle un punto a favor. Y el punto a favor es ese, que es muy joven, tiene 22 años, mide 1,88, que el 1,88, no lo sé, no lo veo. A veces, yo debajo de los tres palos lo veo pequeñito, pero igual me parece que lo agilidoso, lo rápido que puede llegar a ser, hace olvidar un poquito ese tema de la estatura. Recordemos que aquí hemos tenido arqueros pequeños como Camilo Vargas. Camilo Vargas es pequeño, pero era muy rápido y muy hábil. Otro arquero pequeño, de Amores, también era pequeño y fue campeón con el Cali. Con esos 22 años todavía tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para aprender, tiene a Rayo y tiene a Niño, que son dos entrenadores de arquero muy, muy, muy capacitados y muy buenos. Entonces, tiene ese tiempo para corregir, para trabajar y seguir elevando su nivel. Su nivel está muy alto, está alto, pero para mí una calificación. Para mí, el análisis de Alejandro Rodríguez, o bueno, el análisis no, la calificación de Alejandro Rodríguez, para mí, yo le doy un 7.5. Calificamos o hablamos del rendimiento y nivel del jugador que por obligación le tocó estar ahí, en esa posición que era la lateral derecho. Lo dejo usted para que haga el análisis de Aldair Gutiérrez, porque para mí, ese jugador no termina de convencerme y no termina de gustarme. Realmente, Maldair era algo que tocaba sí o sí, ¿no? O sea, no hay más laterales y Franco estaba suspendido, entonces tenía que ir a Aldair sí o sí. ¿Qué pasa con Aldair? Él era un titular indiscutible al principio de temporada porque no tenía competencia en la posición, porque Franco estaba lesionado, ¿no? Venía sin ritmo, estaba subiendo ritmo. Pero ¿qué pasa? Entró Franco y Franco entró muy bien, porque Franco las corre todas. Cosa que no hacía Aldair. Aldair subía y se volvía trotando. Entró Franco, hace la posición y él tiene que ver desde la banca, ¿no? ¿Por qué no titular? Sí, claro. ¿Por qué le falta? Y vio que Franco estaba aquí. Va y viene, va y viene. Va y viene, cosa que no hacía él. No lo hizo muy bien, pero tampoco lo hizo muy mal. O sea, cumplió. De 1 a 10. ¿Cuánto le da en el partido de ayer? De ayer. Ayer le doy un 6. Un 6 para Aldair. Hablamos ahora de los centrales, comenzando por la parte derecha, que es Luis Aquin. Es el que es el más regular, exacto. Es el más regular. Tuvo un buen partido ayer, pero tampoco tuvo un error puntual, digamos así, que nos costara, ¿no? Entonces tampoco se puede castigar por ese. ¿La calificación para Luis Aquin en el partido del día de ayer? Yo le doy un 7. Jefferson Díaz, Dios mío. ¿La calificación para Jefferson Díaz en el partido del día de ayer? Yo la verdad, pues le doy un 6 también. Un 6. Gildrey Lazo. Para mí la calificación para Gildrey Lazo, bueno, ya había dicho yo también creo que es un 6.5, porque hay cosas que hay que mejorar, que es ese manejo de los tiempos y ese marcaje. Pero de resto, siento que ha cumplido de una manera bien. Fabri Castro ha alzado su nivel, ¿cómo se puede decir? De correr. Porque el nivel futbolístico de Fabri Castro ya lo decíamos, o sea, él no es técnico. Él técnica no tiene, pero es un jugador que hostiga, que presiona, que aprieta, que choca, que es fuerte, que es la función que tiene que cumplir él. O sea, en cuanto a lo que tiene que cumplir, lo está haciendo y lo hace bien. ¿Yo qué le puedo pedir a Fabri en ataque? O sea, la función de él es recuperar, presionar, y lo está haciendo de buena manera, pienso yo. Calificación para Fabri Castro en el partido del día de ayer. Dice Wilson Trego, 7.2. ¿Cuánto le da la calificación a Mauro a Fabri ayer? Yo le doy un 7.5. Analizamos a Castilla línea por línea, haciendo la análisis de los jugadores de Deportivo Cray en el partido del día de ayer. Para Mauro, de 1 a 10, ¿cuánto para Castilla? Yo le doy un 9.5. Un 9.5 para Castilla. Le faltó el golcito al 10. Yo le doy un 9 porque ese jugador, hasta el momento más destacado del Deportivo Cray en esa posición, entonces yo le doy un 9. Siento que se lo merece y que ha hecho las cosas bien. John Vázquez. La calificación para el Toro Vázquez, para John Vázquez, en el partido del día de ayer. Ahí en el chat va llenando sus calificaciones. Para John Vázquez de 1 a 10. Le doy un 8.5. Un 8.5 para Vázquez, en el partido del día de ayer. Vamos por la otra banda, por la banda izquierda que jugó Parra. Creo que ha sido el peor partido de Parra en el Deportivo Cali. El jugador que lo sacrifican porque no es la posición de Parra 9, ¿no? Calificación para Parra. En el partido del día de ayer. Le doy un 5. Yo le doy un 4.5 a Parra en el partido de ayer. El chino Sandoval. El chino Sandoval de 1 a 10 en el partido de ayer. ¿Cuánto le das? Le doy un 7. Un 7 para el chino. Y el último, Gustavo Ramírez, que creo que es el nuevo goleador del Deportivo Cali. O al menos tiene los mismos goles ya del chino, que son 4 en la liga. Y con la calificación de Ramírez, cerramos el análisis de línea por línea de estos jugadores. ¿Cuánto le das a Gustavo Ramírez en la calificación de la escala del 1 al 10? Al menos en el partido del día de ayer. Yo le doy un 8. Un 8. Y de esta manera, pues, damos por finalizado el análisis del partido entre Deportivo Cali y Alianza con una calificación de jugador de línea por línea. donde, en términos generales, se ganó. No sé si... O sea, el nivel... Al espectáculo sigue sin gustarnos. Pero lo importante es ganar y sumar de a 3. Como ya lo dije, no importa el cómo. Lo importante es ganar y es sumar de a 3. Porque tiembla la tabla de posiciones. Deportivo Cali es noveno con 20 puntos a 2 del octavo. Y con un partido menos. Recuerden que si les gusta todo este contenido, denle me gusta, compartir, comentar y no olviden suscribirse en este canal de YouTube que es Pálpito Azucarero. Porque somos Pálpito Azucarero. De hinchas para hinchas.